Eh, lo he dicho, ¿saben qué? Yo, gracias a los distintos trabajos que he realizado en términos profesionales, sobre todo en mi época de crítico de cine y literario, la verdad es que pude conocer muchísimos países y estar en varias oportunidades en Nuestra América, en varios países de Europa, y frecuentemente viajar a ellos todos los meses. Y yo llegué a la conclusión de que con mucho cariño, por costumbre, porque, anda a saber tú, por karma, yo no podría vivir en otro país porque me encanta y me gusta vivir acá en Chile. Hay ciertas cosas que me fascinan, pero yo jamás podría sentirme tentado por vivir en otro país que no fuera este. Me gusta, me gusta gran parte de su gente, me gusta el clima, pero debo decir que hay algo que nunca me ha dejado de sorprender y que creo que solo existe acá. De hecho, en otros países no existe una palabra para esto, que aquí se llaman dos cosas. Chaquetero, que es una autodepredación constante. De hecho, hay personas, horribles personas, la verdad, que han hecho como carrera personal hablar mal de otros o sencillamente a la falta de datos para seguir haciendo su trabajo diario, porque ellos asquerosamente han elegido inventar o tirar, digamos, cuñas completamente destructivas, fuera de toda verdad. Son personas asquerosas, la verdad, y que generalmente yo, solo por esta oportunidad, digamos, haciendo, porque me piden, digamos, que me decaren frente a lo que acaban de mostrar, yo creo mucho en la ley de karma y todo, y yo sé que se les viene un camino muy difícil y más o menos un poco hacia así, o sea, gente terrible nomás, que yo creo que el mundo incluso giraría mejor y con menos peso sin su existencia. Juan Andrés, ayer, yo no lo vi por razones obvias, porque estábamos al aire con los chiquillos, con la profesora González, hablando de estos temas también, pero entiendo que en otro canal donde estuvo otros integrantes de Red Quick Alert, en Megavision particularmente, por momentos se te atacó de forma muy dura... Pero lo que haces es que es gratis nomás, no es para montar un show nomás. Es una cuestión que va a lo personal y también a tus niveles de credibilidad, en una situación que es un tanto inédita, en términos de un ataque tan artero. Entonces, yo quería saber, Juan Andrés, si tú primero te enteraste de estas circunstancias, si te enteraste de estas circunstancias, en primer lugar, y qué te parece ser víctima de ese tipo de ataques y te endocen a ti cuestiones que, de verdad, y lo decimos súper en buena onda, tú no has dicho. Hay ciertos canales, digamos, que la verdad es que no compiten limpiamente, se desesperan. Curiosamente, algunos de los primeros que fueron a invitar a mis amigos son aquellos que estaban en contra de ellos. De hecho, no les interesa el tema de ellos. Solo los invitaron porque les podía a ellos generar algún tipo de show o espectáculo que montar. Más directamente porque a nosotros nos había ido bien con el tema de ellos. Exacto, claro. De hecho, nosotros, más allá del cariño que les tenemos, no los habíamos invitado por una sencilla razón de que me parece que el trabajo se está vaciando. Que lo realmente importante era el mensaje de ellos. La difusión. No venir y mostrarlo y decirle, mire, aquí está la persona que me dice, ya, baile, muestre. No, el trabajo se estaba haciendo. Pero ellos lo quieren hacer porque les gusta hacer un show off, una sobreexposición de las cosas. Sin embargo, también ellos mismos, que no han hecho más del gobierno de un llamado de, oiga, no alarmen a la gente, esto es malo. Ellos, que nosotros estamos en contra de eso, nosotros que queremos junto con la gente ayudar y para que se acabe el miedo, ellos, invitan a este otro señor parapsicólogo y empiezan a exponerlo como diciendo, miren, él dice que se va a acabar poco menos que la vida en Chile con el terremoto. Y también después tratan de adosarlo a mí. Finalmente yo creo que, sin lugar a duda, por el nivel de comprensión de lectura o falta de entendimiento en Chile, va a haber personas que van a creer cualquier cosa que les digan. Yo no puedo hacer el trabajo que, usted que no entiende nada, le estoy diciendo a las personas que no entienden, lo que su mamá o el colegio no pudo hacer por usted. Yo ya no me puedo hacer cargo de eso. Yo, actualmente, solamente me dijo a las personas que entienden lo que yo digo, o que generalmente entienden lo que escuchan, realmente, y frente a ello, las personas interesadas, yo estoy dispuesto hasta el final a hacer un trabajo. Por lo tanto, de verdad, de verdad, lo que dicen estas otras personas, que, una mierda persona, la verdad, no me interesa porque no me llega, es falso, no ayuda a mejorar a nadie, a mí tampoco, no me sirve como crítica, porque es falta, no es la verdad. Así que, va a ser la única y última vez que me voy a refiriar a ellos, porque realmente no me importa, no me interesa. ¿Qué piensas tú cuando se habla de...? Y atacar personalmente a los reyes, es decir, ¿qué piensas de esto? Porque no es lo que nos mueve. ¿Pero qué piensas tú cuando se habla de, a los compañeros de ustedes que están en otro canal, se les indica que Salfate no tiene credibilidad? ¿Qué te parece a ti esa aseveración frente a personas que vienen de afuera y que tienen en el fondo, de alguna manera, un antecedente limpio sobre ti y se le miente también a la opinión pública porque lo que tú tienes es bastante de eso, ¿no? Bueno, porque mi amigo, obviamente, está dentro de las personas que claramente son personas inteligentes, brillantes, intuitivas, y ellos saben ver quién soy yo. Es por eso que digamos que me eligieron como un medio válido. Entonces, yo creo que un comentario artero de esa naturaleza no tiene ninguna influencia en ello. Y con todo respeto, creo que si es que podemos estar haciendo estas cosas en televisión y aquellos que sí entienden, que entienden, digamos, los motivos, mi naturaleza, de mi capacidad académica, digamos, finalmente saben que credibilidad creo que sí es lo que tengo, ¿no? ¿Por qué, Haroldo, por qué entonces parte de Raid Quick Alert sigue yendo a esos programas? La verdad, hizo el contacto Alejandro Schumacher, ¿sí? Y respetamos, todos se respetamos, ¿ya? Tenemos opiniones muy diferentes, pero yo respeto, se habla que va a un programa, cualquiera que quiera, ¿ya? Porque son personas que son grandes y saben cómo se defender, ¿ya? Pero cuando se habla de una otra persona, ¿qué está en cuestión? ¿Qué están hablando? Están hablando que no hay credibilidad, ¿cuándo? Porque se hizo, el que habló cuatro días antes, se hizo, ¿ya? Se no habló ahora porque no llegó tu correo, pero si llegaba, tenía avisado. Entonces, ¿qué no es la credibilidad del pueblo? Esto, porque yo no estoy comprendiendo, hasta aquí estoy mirando, yo recibo correos de todo el mundo, de todo el mundo, de Nueva Zelandia, hasta España, todo hablando de Salfate, de si somos, de manera que esto es la credibilidad, no estamos hablando de solo un país, sino que... De todas maneras, tus amigos, tus compañeros, que no están aquí con nosotros, defendieron muy bien a Salfate, que sí respondieron súper a la altura a esas injustas críticas o acusaciones que te hicieron. Sí, por cierto, pero por eso es, la gente yo creo, los que quieren tomar esas palabras, ok, yo, que no acepten nada de lo que tenemos que ofrecer nosotros, pero, de hecho, yo no me refiero a ello, no es el público que me interese, yo voy a aquellas personas que quieren mejorar, entender, que quieren, de alguna manera, esparcir el discernimiento, y todo lo demás. Y, de hecho, cortito y trama, yo creo que cuando lo que mencioné, España y todo lo demás, yo hasta el día de hoy, sigo recibiendo invitaciones de Argentina, España, parte de Norteamérica, hay un gran interés, las cosas que digo en muchas partes, y ya hay un reconocimiento que día a día ocurre, y, nada, la verdad es que estoy feliz, estoy orgulloso de mi trabajo, y voy a seguir haciéndolo, porque, más allá del plazo que tengo para hacer un autodesarrollo espiritual personal, donde ya de un retiro, yo voy a seguir haciendo esto por la gente que me interesa. Queremos contar que el domingo, el día 20, en cuestión vamos a estar directamente nosotros con ellos, nos vamos a seguir, vamos a compartir, para que ustedes después nos puedan acompañar el lunes, o el martes, y poder tener y manejar toda la información. Les queremos agradecer a ustedes en la sintonía, Haroldo, André, por favor, muchísimas gracias, y los esperamos, y nosotros también los esperamos el lunes a la misma hora. Vale.